Bueno, todos los colombianos sabemos por los medios de información y por la misma comunicación que dan en Senado y Cámara y el mismo gobierno que están tramitando una reforma tributaria. ¿Sabe qué va a pasar? Que los van a dejar en la ruina, a todos nos van a dejar en la ruina. Si seguimos apoyando todos esos politiqueros para que sean senadores, representantes a la Cámara y el presidente de la República, que es el que nombra a sus ministros, nos van a empobrecer. No les importa nada, absolutamente nada. La reforma tributaria es draconiana. Y lo grave es que esta plata ya se la tiraron, ya se la castaron, ya se la robaron. Esto es para tapar huecos. No crean en otra cosa. O no se acuerdan del Duque en campaña que nos decían que estaba en contra del IVA, que él estaba en contra de grabar la canasta familiar con IVA del 19%. Pues ahora traicionó la palabra y nos quiere clavar la tercera reforma tributaria. Yo le pregunto, colombianos, ¿qué negocio, qué inversión extranjera puede venir a planificar en un país como Colombia, donde cada 15, 18 meses le meten una reforma tributaria que les cambia las hipótesis de retorno de capital? ¿Cuál? Yo quiero ver cuál es la empresa extranjera que confía en esa inestabilidad tributaria y fiscal que tiene Colombia y fuera realmente para mejorar las condiciones de vida de la mayoría de los colombianos, vaya y venga, pero simplemente es alimentar robo, abandono, desolación, miseria. Son unos verdaderos traidores a todos los electores. No les da vergüenza. Yo no sé con qué cara se suben al avión y que la gente que está compartiendo el vuelo con ellos lo miren, qué sentirán cuando ellos llevan sobre su conciencia la traición que le han hecho a los electores. Por eso es una invitación. No sigan con eso, porque vamos a llegar a un momento de no retorno. No, estamos muy próximos a eso. Esto es una invitación a una reflexión para que en el próximo marzo y en mayo miren por quién van a votar. Porque si vuelven y votan por los mismos, pues pasará lo mismo. No pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. No. 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 Gracias.